El problema de la calidad del aire en Medellín es natural o es ocasionado. Es muy importante para esto tener claro que la calidad del aire la determinan especialmente tres factores. Primero, la topografía. Segundo, la meteorología. Y tercero, pero más importante, las emisiones. Medellín es orgullosamente conocida como la capital de la montaña. Es tal vez una de las ciudades más grandes del mundo, ubicada en un valle estrecho y angosto como el de la Urrá. Pero esto nos genera grandes retos en temas de calidad del aire. Al estar metidos nosotros para donde miremos, en medio de montañas, esto impide que los gases y las emisiones de PM2.5 que estamos emitiendo todos los días salgan a flote. Las montañas impiden que el viento circule con tranquilidad. La meteorología, por su parte, nos permite saber cuáles son las horas más limpias, usualmente entre las 2 y las 5 de la tarde, y cuáles son las horas más contaminadas, entre las 6 y las 9 de la mañana. También nos permite saber cuáles son los peores meses en contaminación del aire, que son febrero y marzo, y los mejores, junio y julio. Y también nos permite saber cuáles son los años con peores condiciones climatológicas, que son especialmente los del fenómeno del niño, como el 2016 y este, el 2019. Sin embargo, si bien la topografía y la meteorología son variables importantes a la hora de hablar de calidad del aire, la determinante realmente son las emisiones, es decir, la forma en la que nos movilizamos, la forma en la que transportamos nuestras mercancías, y la forma en la que se desarrolla nuestra industria. Las emisiones de PM2.5 en Medellín han aumentado especialmente, primero, por el número de la población, el incremento de la población urbana, segundo, por la forma en la que nos estamos moviendo en el Valle de Aburrá, y tercero, por la forma en la que las industrias, especialmente el sector de la construcción y otros más, están llevando a cabo sus actividades. En resumen, la realidad de la situación actual de calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá se debe especialmente a un modelo de crecimiento poco sostenible. Tenemos grandes retos en esta materia. Medellín necesita un nuevo aire.